Salida del vuelo Air Europa 6, 0, 4, 3, con destino Palma de Mallorca. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número 25. Departure del vuelo Air Europa 6, 0, 4, 3, 2, Palma de Mallorca. Por favor, pasajeros, proceden a la puerta número 25. Salida del vuelo Air Europa 6, 0, 4, 3, con destino Palma de Mallorca. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número 25.